¡Suscríbete al canal! 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 Así que en la notita decía que yo soy tu papá. ¿Me lo vas a negar? ¡Tanta vergüenza! ¡Anótalo, Diana Prince! En esa notita, ¿hablaba de vos? ¿Hablaba de mí? ¿Hablaba de alguien? ¿De quién hablaba? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Pero, 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 no, 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 no es como me pregunta, no es como me pregunta, me estás poniendo a prueba. ¡Anótalo, Diana Prince! No, 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 estoy tratando de que recapacites. Pero, 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 chica, decía, decía... ¿Qué decías? ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 ahora que recuerdo, no decía mi nombre. Doctora, anote esto también. Delira, 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 no, 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 puedo, puedo pensar eso, puedo pensar eso, y si, porque, dice, que, 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 que difícil es el padre, soy, decía, ¿por qué, qué tipo boluda? ¿Para qué te pones? ¿Para qué, qué te lo pones? ¿Por qué me pones? Porque en tres horas hay yo, existe una amistad, existen códigos secretos que compartimos durante años, pero, en esa nota seguramente no decía absolutamente nada, que tenga que ver con vos, conmigo, con nadie. Claro, o sea que... ¡Uy, me comí cualquiera! ¡No, claro que sí! ¿Y eso, sabe por qué pasa? Porque no te comunicas, le temes al diálogo. Si vos me lo hubieras preguntado, seguramente la verdad hubiera salido y nos hubiéramos enterado que estás equivocado, doctora. ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Cómo no, cómo, cómo no voy a hablar? ¿Cómo sí hablo? Lo que pasa es que venía teniendo un pensamiento muy latino, venía como pensando muy latino. ¿Entendiste algo de lo que te dijo? Mi esposa está muy enojada por la tardanza, señor Figueroa. Eso es lo que pasa, no... El japonés enojado, yo no, no, no te lo manejo, no lo entiendo, es como los cordobeses cuando se enojan, yo no los entiendo, cuando se enojan, no los entiendes. ¿Vos sí? No, ese no me lo pidas, ese, concedeme, ese fue muy bajito, fue muy bajito. No, dejo de... parece a mí o al golpe te borró un idioma. ¿Has visto tú? Yo no estoy atravesando como una... como una nubilosa. Estoy como en una... nubilos... nub... nub... nubunisa... nubunini... 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 nubunisa... Disculpen, la mesa ya está servida, pueden pasar. Ah, ya está la comida. Vamos pasando, entonces. Pedimos asado así para ser como autóctono, ¿no? Con la voladora, así como... Ah, por acá. Ah, por acá, por favor. Sí, 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 un llamadito de... Estoy diciendo que está perfecto, tenemos muchas cosas en común. Es lo que pasa, y haces muy bien, no te enamores nunca. No te enamores, no, no. No te enamores del marinero bengalí, ¿cómo era? No, no, es verdad, o sea... O sea, no, no, no tiene que ser así, porque vos cuando te enamoraste, viste el corazón, listo, perdiste. Ahí es donde caes. Cuando querés que sea la mujer más feliz del mundo. Cuando empezás a ver la felicidad en los ojos de ella, de repente te vas apartando un poco de tus amigos. Eso es lo que pasa a veces. Entonces, ¿crees que seas feliz? ¿Qué crees, mami? ¿Qué crees, mamucha? Somos novios y nos agarramos de la mano. Sí, somos novios y nos agarramos de la mano. Soy feliz, me estás... Me estás haciendo muy feliz. De repente, ¿qué querés? Casamiento. Quiero el casamiento. Bueno, casémonos. Casémonos, no, no, pero antes quiero la casa. Bueno, te doy la casa, mamu. Mamu, te doy todo, sos mi vida, mamu. Bueno, nos casamos de repente. ¿Qué querés, un perro? ¿Ahora querés el perro? Esa mierda, te gusta. Es chiquitito, no me sirve. Ah, lo quiero igual, lo quiero igual. Y de repente te piden la familia. El paso siguiente, ¿qué es? La familia. ¿Querés la familia? Toma la familia. Toma la familia. Te la ha rotado, no te la ha ido. Toma la familia. Qué embarazada. Qué embarazada de repente. Después de decir, ¡ay, soy el hombre más feliz del mundo! Y ver la felicidad en los ojos de ella también. Entonces de repente te dicen, ¡no, no es uno, son dos! Y decís, ¡pum, no, no llego a fin de mes! No llego a fin de mes. Esa remera que tan tañoros no la compró. Y si es el momento que vos creés que es el más feliz de tu vida. Ahí en una clínica con un médico que te la está mirando todo y vos sos feliz. Y vos sos feliz. Y ahí sale, y ahí sale ¡Negro! ¡Era negro, insuí, puta! ¡Negro, macarán! ¡Era mujer, increíble! ¡Era mujer, increíble! ¡Era mujer, era mujer, increíble! Tranquilo, 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 tranquilo que te rompieron todo. Tranquilo, por favor. No, a mí no. No, esto le pasó a un amigo, a un primo. No, claro. Bueno, somos 30, cada uno traigo para tomar porque claramente no les voy a dar yo de tomar a todos. Yo, si quieren, ofrezco la comida y todo eso. ¡Ay! Voy a atender, yo pues la casa de mi padrino, viste, y tengo que... Ahí vengo. ¡Ay, ya! Ahí estás quitando el peso, fíjate un rato. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Cantar y no llores, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. ¡Ay! Muchacho. ¿Eh? ¿Qué tú? No, me parece que se equivocaron de piso porque a mí no me gustan para nada los mariachis. No, no, no nos equivocamos, no nos equivocamos. ¿Te gustó? Horrible. Pero horrible, ¿es bien o horrible? No, horrible. Horrible, patético, con ese sombrero, esos disfraces, me parece... Horrible todo, la música. No, no me gusta nada, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno. Muchachos, ente, vamos. No sabría cómo decirte esto, chiquita. ¿Me perdonaste? Ay, que no me puedes hacer esto, porque si vos me hablas así yo... No, no puedo no perdonarte, no puedo. ¿Que te quedes? Que no puedo no perdonarte si me miras así, si me hablas así. ¿Me perdonaste? Sí. ¿Muchachos? ¿Qué patrín? Prepará la lengua que te echas por todas. No, no puedo no. Prepará la lengua que te echas por todas. No, ey. Sacá la lengua que te echas por todas. No, no, no. Hace, falta una prueba. Falta una prueba, mi padrino. No, pero eso ya está, ya está ahora cuando le entregue a Victoria, a las doce de la noche, ya está, ya... Sí. Victoria. He perdido a Victoria. Me está... Acá está Victoria, no me hagas nunca más esto. Victoria. ¿Y? ¿Me vas a chapar? Muchachos, tema cuatro, retira. Soy viejito el bueno, el buen tonto. ¿Alguien sabe a dónde está esta vieja que yo le dije, quiero tomar el desayuno en el jacuzzi y se borró la muy pelota? ¿A dónde estás, vieja de mierda, le diría? ¿Estás despedida? No, me preparo el jacuzzi. ¿Sabes dónde está? ¿Es una joda esto? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con el caviar? ¿Pero qué haces? ¿De cuándo te pones caviar en los pies? ¿Esto es caviar? Me va a explotar la cabeza. ¿No es ni el caviar? Tómatela. Es increíble. Tómatela. Me saca el pie de ahí. Me da como voy a vomitar. No, no. Escucha, no hay saludito. ¡Américo! Es un antes y un después para mi vivienda acá. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Puede pasar que el antes llegue en este instante. No entiendo. No, que puede pasar que el antes llegue en este instante. Porque te voy a echar. Porque te vas a ir. Porque qué, estás loca, te pones mi bata, el caviar, pero... Sin ser psicólogo, me atrevería a tomar esto como una deducción personal. Y terminarlo como conclusión. ¿Estás histérico porque los chorros te arreglan la fiestita? ¿Qué fiestita? ¿Fiestita? Nosotros en el barrio. A ver, nosotros digo, cuando digo nosotros es porque hablo de amigos, amistades, o sea... ¿Tienes amigos? Muchos. ¿Vos? Escucha, yo tenía amigos que cuando uno de ellos, o yo, estaba con una chica, para cuando... O una, o pueden ser más, o sea, eso sería fiestón. Pero cuando estás así, que la cama se... Mirá, a eso se le llama fiesta en el barrio. Escuchame una cosa, señor Larva, yo te lo voy a hacer short. ¿Cómo? Con Rosario no pasa nada, ni va a pasar nada. ¿Estás contento? No, pero ¿qué te pagó? ¿Vos te pensás que yo voy a estar divulgando las cosas, voy a estar diciendo rompieron el código, rompieron el código, rompieron el código? No, yo no cuento nada, contame, contame. ¿Te comió la cabeza, la rubia? Todas las mujeres me comen la cabeza a mí. Pero Rosario es una compañera. Yo sé mucho que no, ¿no? Estoy haciendo el bocho, jodido. ¿Cómo que? ¿Te la comió la cabeza o no? Te la comió la cabeza. Ah, bueno. No, vos sos un desubicado, vos sos... Pero, pero, pero escuchame una cosa. ¿Por qué no te vas a tocar al baño? Me deja de joder. ¡Vengo de ahí, Diego! ¡Vengo de ahí, Diego! ¿Sabes qué? Estoy muy jodido de la muñeca. La azulejera me está matando. Andate de acá, andate de acá. ¡Díjame, déjame desayunar en paz! ¡Quiero que te las tomes de mi casa! ¡No quiero verte más! ¿Te vas a la hija? ¡Díjame que me voy a ver! ¡Díjame un fiel detrás! Porque me perdí a la mujer más linda del mundo. Porque yo... Es como una cosa de... ¿No crees que te saques las ganas de casarte? No, no quiero que me saques las ganas de casarme porque yo estoy a punto de cansarme y estoy viva, nunca me vuelvo. Muy feliz con todo eso. No te quieran quitarme la voz. Yo pego en mi cual es mi voz. Son las fortes y es... ¡Viva! ¡Ya es palabra! ¡Viva! Es nebulosa la palabra, pero qué mal te pusiste. ¡Plata! ¡Hablan todo de plata! ¡No te pregunten cómo estás! ¿Cómo, cómo, cómo amaneciste? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, sueltame! ¡No te pregunten! ¡No me muero! ¡Ay, qué sexy! Todos esos gritos son como un monagón. Sí, date loco. ¡Ah! ¡Vení! ¿A dónde? ¿Cinco minutos son? ¿Cinco minutos? ¡A un ratito! No, es así, se usa. ¿Qué importa? No se escucha nada. ¡Bajo! Sí, como... No puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo! ¡Lení! ¿Por qué? ¿Cómo me puse? No puedo, ahora no hay. ¿Cómo no voy? ¿Qué tiene? ¿Me va a decir ahí? Ahí va el nabo. Nadie te va a decir nabo, nadie. Bueno, bueno, bueno. Capete, apete un poco. No, es así, gordo. Bueno, te espero a la noche. A la noche no te perdono, te aviso. No, no, no. Dame esto, dame esto. No, bien, dame. Bueno, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Hay un culo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Qué hay cucarachas en la empresa? Sí, hay, pero justo hoy vinieron a visitarte. Mirá, las dos cucarachas. ¡Qué malosotras! ¡Qué malosotras! ¡Qué malosotras! ¡Qué malosotras! ¡Qué malosotras! No, 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 la empresa está bien. A pesar del fracaso estrepitoso con las japonesas, estamos bien. Ah, sí, sí, no fue culpa. Gracias. A mí, a mí, a Amalia, a Amalia, a Amalia, a Amalia, a Amalia. Mirá el culito que tiene, mirá, le da un aplauso para el culo ese. ¡Te queremos! ¡Ay, lo pasabas! No sé, ¿yo qué? Estoy escuchando el conversario. ¿Qué le importa? ¿Vos estabas en una moto hoy con una rubia? ¿Qué? En una moto. ¿Estabas vos hoy? ¿Qué moto? ¿Una moto? ¿Moto? Sí, en una moto. ¿Qué moto? ¡Una moto! ¿Yo moto? Dale, boludo, ¿eras vos o no? ¿Qué boludo? ¿Boludo? ¿Vos, boluda? Bueno. No, perdóname. Déjame escuchar la conversación. Ey, mírame en los ojos y decime que no eras vos. Jurámelo. No sé, andale, moto. Déjame escuchar. Y vos no la cuidaste a tu madre. Y yo no te juzgué porque sabía que vos tenías tu dolor. Pero no te voy a permitir que digas que yo la descuidé. Bueno, todavía te creo, pero... Que no sé, era igual a vos, que tenés un doble, ¿no? No sé, dicen que todos tenemos doble, ¿sabías? Perdidos por el mundo, no sé. Y se acabó de... Grande boludo. Déjame escuchar. ¿A qué viniste, Elena? Ah, esa mujer la vi en la empresa hoy. Lloraba, pobre. Ah.